¿Qué tal gente? Buenos días, aquí ya estamos con un vídeo más, les voy a presentar un juego que hice hace como unos 4 años También hecho en MS2, y para los que les gusta esto de la Hullskill, con los códigos fuente más antaños que hayas visto Entonces vamos a ello, vamos a mis documentos, vamos aquí a encerrado se llama, aquí está Entonces aquí ya tengo varias versiones gente, tengo de la 1 hasta la 3, les voy a mostrar la 3 que es la más actual Es un juego muy chistoso y se compone por estos archivos, tiene aquí un Excel, este es el ejecutable Que todavía no le pongo icono, y estos son todos los archivos que usa, todos son .bat Este es el archivo principal, es el que pesa más, por eso me doy cuenta, pero vamos a ejecutarlo con este Vamos a ver que pasa aquí Y aquí lo tenemos, el encerrado Aquí nos pide que pongamos los jugadores Estas son las películas gente, estas son las películas que me recomendaron Y pues están buenas, están buenas ahí por si las quieren apuntar Entonces aquí el juego me pide dos jugadores Vamos a ponerle aquí Jugador 1 Y el jugador 2 Si no escribo nada Bueno, en los dos jugadores pasa lo mismo En el jugador 2 si no escribo nada, se pasa por defecto un nombre Y aquí ya está en el menú principal Las reglas del juego se abren con la letra R Iniciar la partida es con la I Con la I latina Salir es con la S Y cambiar los nombres de los jugadores Pues es con la J Todo se maneja por iniciales, ¿no? Aquí hay un tema que puedes jugar en modo básico O con la T, con la letra T Cambias a modo avanzado Básico o avanzado Aquí tienen un pequeño detalle Ya se los iré mostrando Vamos a iniciar modo básico Le apretamos a la I Y nos ofrece 5 opciones para mapa, ¿no? Tres de esas ya son predefinidas Mapa A, mapa B y mapa C Siempre van a ser iguales El mapa limpio es totalmente sin muros Porque este juego se llama el encerrado Entonces tiene muros Tiene muros y tiene espacio Entonces este de limpio va sin muros Y el random, pues los muros se ponen al azar, ¿no? Vamos a escoger el mapa B Que es una dificultad media Aquí me dice que tire los dados Para saber quién inicia primero la partida Entonces le doy Enter Y ahí se tiran los dados Vamos a ver cuánto me sale Vamos a ver qué tal se porta esto No tenía estas opciones No tenía la de tirar los dados antes de iniciar la partida Ni muchas opciones las tenía Apenas ayer, antes lo remastericé Lo volví a encontrar entre mis programas Y dije, pues hay que remasterizarlo, ¿no? Aquí ya le está pidiendo el jugador 2 Que tire los dados Vamos a tirar los dados 5 y 6 Vamos a ver quién gana No me fijé cuál era mi puntuación Parece que yo saqué 15 Y el jugador 2 sacó 11 Entonces yo inicio la partida Este es el juego, gente Este personaje de aquí Este es mi personaje Aquí me dice que me toca Que yo empiezo el turno Y aquí me dice cuántos turnos yo tengo para avanzar Y aquí me dice cuántos ya hice Cuántos movimientos ya hice Entonces La cifra de los dados que me salió anterior Para ganar la Quién empieza primero Se me adjudican directamente aquí Y ya los puedo usar Entonces, ¿de qué se trata? Aquí con la W, con la S y con la D Puedes manejar el mono Aquí van los movimientos Que ya te gastaste Aquí ya me gasté dos Con la C quito los cubos Y con la W los coloco Entonces voy a quitar este Hacia el lado, hacia donde estoy mirando Que es esta flechita de aquí Es hacia donde se va a quitar el cubo Por ejemplo, si yo doy vuelta para la derecha La flechita me dice Que ya estoy volteando hacia otro lado Y con la C Puedo quitar los cubos que yo quiera O los puedo poner Cualquiera de los dos, ¿no? Ya se me acabaron los turnos Ya se me acabaron mis once turnos Entonces ya le toca Tirar los dados al jugador dos Vamos a tirarlos con la T Ya no es con el Enter como al principio Aquí es con la T de tirar dados Está un poquito Está un poquito peculiar Pero pues ni modo, ¿ah? Cuatro dos Seis Seis movimientos para mí Pues casi no puedo hacer mucho Lo único que puedo hacer es Es esconderme Vamos a escondernos aquí Y no me puedo esconder bien Se me acaban los turnos Cuando quito o pongo bloques No se gastan los movimientos Los movimientos solo son al andar Al ir de un lado para otro Aquí se los voy a demostrar Voy a tirar los dados otra vez El chiste de este juego, gente Es aplastar al adversario Con un cubo Entonces vamos a ver Entonces vamos a ver Cómo lo podemos lograr Muy bien Me salió buen puntaje Me salió doce Vamos Voy a voltear hacia abajo Para ir derribando estos cubos Puedo voltear hacia atrás Y con la V poner uno Con esa misma letra Es con la que aplasto al adversario Con la V Entonces aquí le tengo que pensar Un poquito más Porque si me gasto mis movimientos Acercándome al adversario Él con sus movimientos Me puede aplastar Entonces yo lo que voy a hacer Con mis cuatro movimientos Que me faltan Es moverme Tres hacia adelante Y no puedo poner ningún cubo ¿Por qué no puedo poner cubos? Porque Tengo las mandíbulas libres Aquí es en lo que se basa El modo básico Y el modo experto El modo básico Tengo que agarrar A fuercita un cubo Para tenerlas ocupadas Y para poderlo poner Si yo no tengo un cubo Que yo agarre De algún lado No lo puedo poner Porque no tengo ningún cubo Y el modo avanzado Tú puedes quitar los cubos Que quieras Y poner los cubos Que quieras Aunque no más Hayas agarrado uno Entonces Es avanzado Porque te da más Te da más Pauta A que hagas A que hagas Estrategias más elaboradas ¿No? Voy a tirar los dados Ya que con Con el Con el jugador uno No lo logré Que soy yo Entonces vamos a jugar Con el jugador dos Vamos a ver Que pasa Ahorita está un poco lento Porque tengo que ir explicando Pero ya el momento Que le agarras la onda Y que te Empiezas a jugar Con otro jugador Es rápido Muy rápido Vamos a quitar este cubo Aquí ya me fregué Porque estoy directamente Enfrente del contrincante Y no puse cubo Enfrente Ni me cubrí Ni nada O sea La regué Hubiera usado Mis movimientos Para esconderme Y así A mí darme Una oportunidad De yo atacar después Pero vamos a ver Vamos a ver Que tal va esto Va a ser un video Muy cortito No más les quería enseñar Este maravilloso juego Que Que yo mismo hice No completamente Agarré tecnologías De internet A lo que me refiero Es que busqué Código fuente En internet Y se lo agregué A este No completamente Es mío todo Pero pues bien Ya me pusieron 12 movimientos Gente Son suficientes Para irlo a matar Tengo las Las mandíbulas Ocupadas Tengo suficientes Movimientos Para demostrarles Si yo las tengo Ocupadas Yo puedo dejar Un cubo Pero si ya las tengo Libres Ya no puedo dejar Nada Y si se fijan Aunque le apriete No se gastan Los turnos Ya no puedo dejar Nada Lo tengo que volver A agarrar Para poderlo usar Aquí Justo Justo un movimiento Me va a sobrar Para poder matar A este adversario Le aprieto la V Y pum Gráficamente No se ve Como lo aplaste Pero Pero ya Te avienta el dato De que ganaste Lenguardo gana la partida Perdiste jugador 2 Así de fácil Así de simple Sencillote Para el que quiera Este divertido juego Se los voy a pasar El detalle Que solo Solo jala En sistemas De 64 bits A que me refiero Con esto Solo jala En las computadoras Viejitas En una que sea Muy nueva Quizá no va a jalar En una que tenga Windows Windows 8 O Windows 10 No va a jalar Solo va a jalar En las de Windows 7 Para abajo Igual pueden buscar Un emulador Se llama Dosbox Con dosbox Lo pueden Lo pueden ejecutar Es un poquito complicado De usar Pero Con que lo arranques La primera vez Ya lo demás Es fácil Y así Y así Super y así Entonces Pues aquí los dejo Muchas gracias Por ver el video Muchas gracias Por compartir Por comentar Ya saben Ahí Ahí Suscríbanse Ya saben Como está La onda Aquí Podemos iniciar Otra partida Vamos a poner Un mapa Random Y pues Y pues Que les puedo decir Tiene varios tipos De jugabilidad Ya ven Avanzado Básico Ya lo podrán Descubrir Ustedes El avanzado Está divertido Porque puedes Crear bloques Y quitarlos A tu modo Y puedes hacer Hasta Mini Fuertes ¿No? Para que sirve Un fuerte Si haces Doble pared El contrincante Se gasta Dos movimientos En poder llegar Hacia ti Y en lo que Se los gasta Tú lo puedes Atacar ¿No? Ya me salió Volví a ganar Vuelvo a iniciar La partida Y como ven Esta partida Es un poquito Rara Pero sigo Estando En el modo Básico Gente Todavía estoy En el modo Básico Entonces Me puedo salir Puedo Puedo generar Otro mapa Aquí cuando Me meto A mapas Random Me sale Esta opción Que es para Generar un mapa Nuevo Y claro Las posiciones Regresan A su lugar Si le doy Aquí a la G Se generan Varios mapas Estos mapas No sirven Porque los monos Pues simple y sencillamente No se No están No tienen espacio Para estar Entonces Ahí les dejo Este tipo de mapas Que tienen muy poquitos Bloques Es bueno En modo básico Porque Porque hay Poquitos bloques Para aplastar A tu contrincante Entonces Por ejemplo Aquí la estrategia Del jugador Uno Sería agarrar Un bloque Intentar atacar Al jugador Dos Y el jugador Dos Su estrategia Sería burlar Al jugador Uno Para poder Venir por su Bloque Entonces Es un poquito Difícil Lo bueno Que al principio Tienes opción Para tirar Dados Y así Saber Quien va a ir Primero Quien va a lanzar Su estrategia Primero Y pues ya Nos podemos salir Aquí dice Restar Pero no En realidad Es salir Con la N Nos podemos salir Le podemos poner Si O Si O S Nada más O N Nada más O Yes Incluso Creo que Yes También sirve Ah no Yes No sirve Si Bueno Le puedo arreglar Eso Pero pues ya Eso es todo Vamos a ponerle Modo avanzado Ya ven que no me quiero ir No me quiero ir Gente Pero vamos a poner Modo avanzado Vamos a poner Un mapa limpio Aquí es Es una estrategia Un poco rara Porque el mapa limpio Y el modo avanzado Se llevan muy bien El modo avanzado Porque te deja Crear bloques De la nada Y Y Y el mapa limpio Porque no tiene ningún bloque Entonces tu Solito puedes empezar A armar tu estrategia Los dados Son de Son de Uno A ocho Puntos Si se fijan A veces salen Ocho Ocho puntitos De un solo lado De los dados Pero es porque Es un juego con Bastante Bastantes movimientos ¿No? Aquí le toca al jugador Dos Ya por fin ganó Entonces con la Con la V Ya puedo generar bloques Ya puedo generar bloques Gente Y así Encerrarme ¿No? Me puedo encerrar En mi propio Minimundo Aquí ya se me acaban Las 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 teclas Digo perdón Los movimientos Entonces Puedes generar Los bloques que quieras Y los puedes quitar También los que tú quieras La primera versión No podías quitar uno Si ya tenías Uno en el cuerpo Y no lo podías poner Si ya había Uno en frente de ti Entonces Prácticamente Era un poquito Más lento Si era de pensarle más Pero era más lento Entonces eso es fatal Eso es fatal Para Para un tema Como estos Lo hice más flexible ¿No? Que puedas tener Más libertad Para que Fuera más rápido Y estrategias Mejores Elaboradas ¿No? Vamos a seguirnos Encerrando Gente Porque Pues Como Este jugador Es un miedoso Pues vamos a seguirnos Encerrando Ya se me acaban Los tiros Vamos a ver Que tal me va Se pueden hacer Más estrategias En este modo Limpio Y avanzado Pero pues Ya es de cada quien ¿No? Yo ahorita No me puedo imaginar Que más hacer Incluso le podría poner Unos dados Que sean del 9 Aquí me voy a intentar Acercar Pero es peligroso Porque Si a él le toca Una cantidad buena De dados O sea Abre su puerta Y me ataca ¿No? Directamente Vamos a ver Que pasa 8 y 8 Ah Gracias No pues ya Jugador 2 Creo que ya valió Madre Vamos a quitar El bloque De aquí Si ya Ya valió Madre Pum Así tan fácil Gente Tan fácil Uno puede estar Muy Muy Como se dice Muy preparado ¿No? No que yo tengo Mi fuerte O yo tengo Todos los movimientos Del mundo Pero en realidad En realidad Pues nunca se sabe ¿No? Listo Ahora si se acabo Esto Muchas gracias Muchas gracias Por estar aquí Y nos vemos Gracias No digamos Listo Y nos vemos Subtitle